¡Aplausos! 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 ¿Qué pasa? Muchas veces pasa que no solo dice que no es seguro, sino que te dice, por ejemplo, para poder comprar en esta página, descarga este programa. Claro, sí. También es como raro porque puede ser... Sí, efectivamente. O sea, la recomendación es no descargar programas que yo no conozco, es comprar en páginas conocidas, estar seguro, por ejemplo, que cuando estoy en una página, a veces yo estoy comprando, por ejemplo, en un retail, en una tienda X, y me redirige a la página de mi banco o de alguna institución financiera. Entonces, en esos traspasos hay que fijarse bien también, ¿no es cierto?, que efectivamente me vaya a esa institución. Lo otro también, hay muchas estafas que ocurren simulando los sitios web. O sea, hay páginas que son muy parecidas y en verdad resulta que no son. O sea, además del S, lo otro que tengo que fijarme es que si es la tienda X en la que estoy comprando, efectivamente, diga el nombre de la tienda. Cuando aparecen otras cosas medio raros, unos símbolos extraños, es mejor detenerse. Y la otra recomendación también es cuando hago compras por correo. O sea, que tengo que, por ejemplo, validar mi correo, que me llegue algo por correo, que me llegue un regalo, también tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas estafas también ocurren por correo. O sea, por ejemplo... O sea, estoy dando información que podría a una persona equivocada. Efectivamente. O sea, a mí me puede llegar un correo, por ejemplo, para validarme, darme de alta en un sitio y por ahí puede ser un correo falso que me pida, por ejemplo, no sé, por los datos de mi tarjeta. Entonces... ¿Y cómo sabemos si la persona que me está pidiendo el correo de la empresa, la página, es real o no es real? Claro. Ahí, lo primero es que nunca hay que entregar datos que se envíen por correo. Nunca datos personales. Los datos, ya sean de mi tarjeta, etcétera... No, eso no se entrega nunca. Exacto. Solamente en la página de los bancos. Lo otro, cuando yo recibo un correo, tengo que fijarme también en la dirección de la que viene. Sí, hay veces que sí, ahí uno cacha porque si es efectivamente la que uno ha recibido de otras veces de esa misma empresa o es como parecía, pero no es igual. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, hace poco estábamos viendo un caso que no tenía que ver con una compra de productos, sino con una reserva por Airbnb. Entonces, claro, efectivamente cuando aparecía el correo, no era Airbnb y las letras eran muy parecidas. Entonces, si uno las miraba de fuera, parecía que dijera Airbnb. Pero no era Airbnb, claro. La I era una L. Es que a veces además la ansiedad uno lo hace que no se fija para no perder la promo. Exactamente. Exactamente. Se ríe de mí. Mira, yo le voy a contar que en el año 2018 hubo 3.682 reclamos recibidos en el CENAC relacionados con fraudes en la banca. 68% fue de suplantación y un 32% fue de clonación. Y sin embargo, en los años anteriores era justamente al revés. ¿Por qué hoy día estaría la suplantación siendo más usada por quienes quieren estafar y no la clonación? ¿Crees tú usadas? O sea, creo, pero el experto es Juan Pablo. Puede ser porque se han adoptado más medidas de seguridad respecto de las tarjetas que se clonan normalmente. O sea, hubo un escándalo hace 4 o 5 años. Sí, casi 5 años que hubo una, no sé si te recuerdas, hubo una estafa masiva, una clonación masiva que empezó en Temuco. ¿Sí? Y de ahí hubo un gran clamor popular, digamos. De hecho, el anterior fiscal nacional se juntó con el presidente de la asociación de banco y le señaló que tenían que implementar el chip. Porque las tarjetas antes había pocas. Claro, solamente banda magnética. Claro. Y el chip, que también puede eventualmente, no sé, Juan Pablo, reitero, el experto, puede, me imagino, copiarse. Pero el chip es más seguro que la banda magnética solamente. Y se empezó a implementar y después se hizo obligatorio. De hecho, el gobierno de esa época obligó a que se cambiara en todas las tarjetas. Entonces, creo que hay más media seguridad y eso dificulta la clonación. Puede ser. Y por ende, van derechamente a la suplantación de personas. Claro. Efectivamente, ¿el chip es más seguro que la banda magnética que se pasaba antes? Efectivamente. O sea, complemento antes. Que menos mal. Usted todo lo sabe, mi querido Saba. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en el mundo de ciberseguridad hay una tendencia, porque ustedes saben que todo va cambiando, el crimen se hace más sofisticado. Entonces, de hacer autenticación por múltiples factores. Así es como se conoce. Entonces, claro, yo puedo tener la banda magnética. Tengo el chip. Tengo la tecnología de contacto. Pero no solamente eso. Después vienen otras cosas adicionales. Por ejemplo, estos tokens o estos aparatitos donde aparecen los números. Claro, el número de tu clave como extra. Exactamente. Ahora te llegan además muchas claves al mensaje de tu celular. Es correcto. Para la clave 3.0, no sé, clave extra. Exactamente. Son como dos o tres claves incluso. Así es. A veces, claro, un poquito molesto para el usuario. No, está bien. Pero la verdad es que es más seguro. Se hacen las transacciones. Pero también esto evoluciona a otras tecnologías inclusive. Por ejemplo, reconocimiento facial. O sea, hay muchas transacciones. En muchos países ya se utiliza esto. ¿De los ojos? No, facial. Facial. ¿En la cara completa? Así es. Pero también están los ojos. También están los iris. También está la voz. También incluso está la forma o comportamiento. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay aplicaciones donde yo hago una transacción bancaria, por ejemplo. Y me pide hacer un movimiento de la cabeza. Entonces... Exactamente. Entonces... Pero eso no ha llegado a Chile. Sí, sí, ha llegado. Así es, sí. Mira. Exacto. Porque es tonto. No puedo autorizar una transacción con un tic. Claro. Exacto. Mira, las estafas más comunes son las estafas telefónicas que, bueno, son conocidas. El Ejecutivo Bancario, el premio en un concurso, el accidente y el secuestro. Que son básicamente cuando te llaman por teléfono. Y tengo a tal persona secuestrada y déme tanta plata y deposita en tal cuenta, etc. Lo mismo que el tema del accidente. ¿Cuáles son los pasos que tiene que tener para que se declare un delito informático? A mí me hicieron... Me trataron de hacer el secuestro. A mí también. Sí. Por suerte, yo creo que hay que tener siempre un teléfono alternativo si estoy en la casa. No desechar sin más la línea fija. Porque puede ser útil. Porque puede que no tener solamente un teléfono. Pero me estoy desviando. ¿Cuál era la remota? No, pero es verdad. Porque según la experiencia que yo tuve, que se la hicieron a mi mamá, mi mamá decía, yo escuché tu voz. No, yo llamé por teléfono a uno de mis hijos. Me contestó y ahí, bueno, fui muy cariñoso por la persona que me estaba llamando por otro teléfono. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se hace para que se haga efectivo que es un delito informático? ¿Qué pasos tiene que tener? ¿Tienen que sacar plata o no te tienen que sacar plata? ¿Qué pasa si tú das un número de tu clave por teléfono, pero te están embaucando? Lo que pasa es que una cosa es el delito informático y otra cosa es el delito informático como medio para cometer un delito, por así decirlo, económico. Ya. Porque yo, en la legislación hay, por ejemplo, delitos informáticos que no producen un perjuicio inmediato. Por ejemplo, acceder a bases de datos y copiar bases de datos. Yo, por ejemplo, hace poco, o varios meses, pero hubo un funcionario que trabajaba para una empresa que le prestaba servicio Red Bank. Ya. Y él copió, no sé, miles de datos clave de las tarjetas. Y en ese momento era un delito informático, puro y duro. Pero cuando alcanzaron a ocupar, no sé, 100 tarjetas, ya era un delito económico. Porque la persona perdió dinero. Claro. ¿A eso te refieres con perjurio económico? Sí, perjuicio. Perjuicio. Perjuicio, sí. Pero hay delito informático por el hecho de copiar clave, de acceder a bases de datos, etc., aunque no pierda plata la persona. Ah, ya. Ya. Ahora, el delito... Pero uno, por lo general, se da cuenta cuando pierde la plata. Claro, por supuesto. Ahora, el delito informático como medio para cometer un delito económico puede constituir parte de una estafa, por ejemplo. O parte de una apropiación indebida, ¿ya? Porque si yo simulo, como decía Juan Pablo, una página web, la copio, y le pongo un link, por ejemplo, y pincha acá, y eso es phishing, farming, y obtiene mis datos. Y con esos datos producen, me sacan plata de la cuenta, por ejemplo. Evidentemente, ahí hay un delito informático, pero además un delito económico. Ah, claro. O sea, no se llaman delitos económicos, sino que se llaman fraude por medios inmateriales. Esa es la... Así se conoce. Sí. Pero en el fondo es que te quitan plata. Claro, un delito por medios inmateriales, un fraude por medios inmateriales. O delito contra la propiedad por medios inmateriales. ¿Por qué? Porque el robo, si me cogotean, es un delito contra la propiedad por medios materiales. Violencia, con un cuchillo. Y lo otro es inmaterial. Un cuchillo inmaterial, claro. Ya, pero acá yo tengo que tiene que haber un engaño que tiene que haber... No, pero es la estafa, sí. Ah. Yo sé para dónde va usted. Ya. La estafa... Ay, ahora me lee el pensamiento. Es que tanto escucharla... No me desperfile, por favor. Yo tengo un poco... Lo juro, lo juro que nunca va, ¿verdad? Hay gente que piensa que soy serio, no me desperfile. Usted es muy serio. Muchas gracias. Pero tiene mucho humor también. Muchas gracias, doña Quinta. Ya. Mire, la estafa requiere lo que usted ya ha de enumerar, un engaño, ¿no es cierto?, el perjuicio, la disposición patrimonial que una persona entregue plata y el vínculo, el nexo causal entre uno y otro. Que podrían ser dos desconocidos, pero que a través de un llamado o algo así, ya. Claro, claro. Entonces, esa es la estafa que es un tipo de delito de fraude. Perfecto. Pero hay otros delitos que, por ejemplo, le falta alguno de estos requisitos, puede ser otro engaño. ¿Por qué? Porque para la estafa, por ejemplo, a ver, las estafas piramidales, estas que ocurrieron varias el año pasado, etc., se simulaba, por ejemplo, una empresa, una negociación imaginaria. Que te hacía millonario de la noche a la mañana. Claro, 18% o 10% mensual de interés. Eso es simular una empresa o una negociación imaginaria en lo que se llama la puesta en escena o la mise en scène, ¿ya? Como requisito de la estafa. ¿Ah? Mise en scène. Entonces, la puesta en escena es un elemento de la estafa. Es un tinglado, un, como dicen los profesores de derecho penal, digamos, un astuto despliegue de medios engañosos. O sea, un ardil, una treta, ¿ya? Sí, sí. Se creó para eso. Pero puede que sea un engaño ocasional. Y si bien no está la puesta en escena, sea otro engaño. Tiene menos pena. Ya, o sea, porque yo leí ayer la pauta esta y yo decía, bueno, pero si me falta uno, entonces igual me sacaron tres, cuatro millones de pesos. Pero puede ser otro engaño. Claro. O, por ejemplo, si yo le entregué un automóvil a alguien para que me lo repare y después no me lo quiere devolver, puede ser aprobación indebida. Ah. Es otro tipo de delito económico. O si me hacen firmar un, 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 un contrato mediante engaño, es suscripción de contrato por engaño. Me explico, o sea, no es estafa, pero otro delito económico. Luego quiero que me digas cómo hacer la denuncia, dónde, cuándo, qué métodos tengo que, con qué métodos lo puedo probar. Pero acá tengo que, fíjate que la investigación que ocurrió con la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos contó que los millennials entre 20 y 29 años eran los que más propensos eran a este tipo de estafa porque eran los que más compraban online. Sí. Y también la investigación robó que el 40% de estas personas entre 20 y 29 que denunciaron un fraude terminaron perdiendo su dinero. ¿Es fácil o no es fácil de que finalmente logres recuperar tu plata? Uff. Me mandé la pregunta al siglo. Sí, sí. La verdad yo creo que es bien difícil recuperar la plata. O la totalidad por lo menos. O sea, es muy difícil. De hecho, te puedo dar un ejemplo de casos de bancos que han sido víctimas de ciberataques que le han robado y no han recuperado su plata. También me contrató un banco hace dos años porque habían estafado dos clientes y se perdió la pista por la Policía de Investigación en Hong Kong. O sea, no se sabe dónde se fue la plata. Porque había varias cuentas, pero esas cuentas eran creadas ad hoc en el Banco de Shanghai, en el Banco Hong Kong, en el Banco de Rusia, etc. Pero a su vez la habían transferido a Dubái. O sea, es que van rebotando. Claro. Y ya, como dice Juan Pablo... Pero los dos clientes, ¿el banco le pagó a ellos? El banco le pagó a ellos, sí, porque... Pero el banco perdió a ellos. Era muy buen cliente, sí, porque estafaron al banco. Sí, y además hay que entender que el cibercrimen es un mundo desconocido para los ciudadanos. Es algo que la verdad es bien complejo, se teje en redes complejas. Y no solamente se juega con lo informático, o sea, las claves, son algunas recomendaciones. También se juega mucho con la variable social. O sea, las personas son engañadas literalmente. O sea, incluso hay portales de empleo falsos donde se hace que las personas postulen a trabajo. Son grupos, por ejemplo... ¿De verdad? ¿Para que solo obtener datos? Para obtener datos, por ejemplo, para que ellos se conecten cuando están, por ejemplo, en sus trabajos y poder acceder a la red de un banco, de una industria de cualquier tipo, etc. Entonces, la verdad es que es muy difícil, cuando tú ya pierdes algo, recuperarlo. Es como infinito, finalmente. Así es, exactamente. Entonces, hay mucha sofisticación, o sea, hay muchos pasos también. Y también hay otro submundo también que tiene que ver con esto de los bitcoins, con estas cosas de las apuestas. También. Que tiene que ver con mundos, no sé, de redes incluso de prostitución y de cosas así bastante oscuras, o sea, bastante criminales. Entonces, esta gente también sabe muy bien cómo hacer las cosas. O sea, acá, la verdad, uno no puede evitar ser víctima de ningún tipo de delito. Bueno, pero tiene que tratar de reducir la mayor cantidad de riesgo que uno corra. Pero hay que lidiar con eso. ¿Hay alguna ocasión que estuvimos con Juan Pablo alguna vez por otro...? ¿Sin mí? No, estábamos acá. Sí, estábamos acá. No, yo pensé que no serían también invitados. No me acuerdo, yo conocía a Juan Pablo, tan loco no estoy. No, lo que pasa es que dijo una recomendación que es muy buena. Que cuando vaya a un sitio, escriba yo directamente la dirección arriba. Que no me redireccione, que es una medida de seguridad adicional. No cuesta nada escribirla. Lo mismo que con los mails. Cuando te llega un mail de una oferta, de una multitienda, ojo, que no te diga pinche aquí y aquí. Siempre tú, con tus deditos. Exactamente. Le des punto. Así que hay que fijarte la chiste de pesa. Vamos a una pequeña pausa de la vuelta. Quiero que nos expliques bien lo que es el phishing, el malware y también el scarware. O pop up. A la vuelta. Yo debo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación. Perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensa deudores.cl Tu tranquilidad es un derecho. Ya, entonces mi querido Juan Pablo, el phishing, el cuidado con los malware y el... ¿Cuánto era? Scareware. O... I suppose. Pop up antivirus. Que puedan ser falsos. Sí, sí. Bueno. ¿El phishing, qué es lo que es? Mira, el phishing es cuando yo estoy navegando en una página que yo creo que es la página de mi banco, de una tienda, pero en realidad no es. Con el único objetivo de capturar mis claves, por ejemplo. Entonces, normalmente yo digo, ah, voy a entrar a la página de mi banco, va a hacer una transferencia. Entonces, por alguna razón entro a otro lugar, que se ve igual que mi banco, pongo mi usuario y clave, y ahí algún pirata informático ya rescató mi... El que cayó te pescó. Exactamente. Claro, y después lo que pasa ahí da lo mismo porque ya me robaron la clave. Eh... Ahí sería uno inocente, ¿o no? ¿Que qué? Ahí sería uno inocente porque uno digitó su clave. No se la robaron como una clonación. ¿Cómo inocente? Sino que uno la puse. Sí, pero cómo inocente tú. O sea... Porque la página yo no sabía que no era real. No, claro, pero no es partícipe en el delito. Claro, por eso. Sí, pero tú no la perjudicás normalmente porque como dice... No, pero me refiero que cuando me clonan la tarjeta que estoy pagando y me clonaron la máquina, yo no hice nada. No, no, no. Sí, sí, sin duda, sí entiendo. No, no era responsable. Soy inocente. Eh, sí. Muy bien. O sea, en el ejemplo, no sé si usted es inocente, pero en el ejemplo... Yo siempre soy inocente. Sí, sí. El malware. El malware es un software que normalmente se instala en un computador, celular, lo que sea, y yo no me doy cuenta que se instaló para hacer algo malo. Pero a mí me tienen que preguntar si desea bajar esto, que la va a ayudar a navegar más fácil, a lo que sea. Efectivamente. Por medio de engaños se llega a instalar ese software. O sea, la idea es que yo no me dé cuenta. Quizás viene con un software también que a lo mejor es legítimo y viene por ahí adosado. Entre medio. Entre medio ahí yo no me doy cuenta. Qué maldito. Claro. Y pueden pasar cosas tan graves. Por ejemplo, dentro de todo este mundo de malware hay unos que se llaman ransomware. Los ransomware son programas que lo que hacen es que me capturan el celular o me capturan el computador literalmente. Entonces, lo que hacen es que yo cuando después quiero entrar no puedo, entonces pierdo la información que tengo ahí. Y para poder recuperarla me pide una recompensa, que yo la tengo que hacer a través de una transferencia o a través de algún tipo de... Eso como que te roban el IP. Es como que, claro, como que me roban el computador. Es como que yo tome mi celular un día y no funciona. Y dice, has sido engañado, por favor, para recuperar tus datos tienes que hacer tal cosa. Eso sí que no lo había escuchado. ¿Ransomware? Con ransomware. Lo hicieron hasta con banco en Europa. ¿Ah, sí? Sí, o con empresas. Es que a mí no me da el cerebro para leer las noticias de Europa. Solo lo has dicho. No tenía idea que existía eso. Hay un dicho, no diga eso, porque hay un dicho, los abogados dicen, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, está confesando eso y ya no hay que probar nada. Así que no diga que no le da el cerebro. Ya, no, no, no. Pero espérese. ¿Verdad que no sabía que existía eso? Sí, sí existe. En el fondo te roban la información y te... ¿Te congelan tu aparato? Claro, le están diciendo secuestro. Secuestro, secuestro. Secuestro el aparato. Y tienes que pagar una recompensa para... El problema es que no sé si pago la recompensa y no sé si me lo pueden volver a hacer. ¿Y cuánta información te robaron? No creo que te la roguen, pero te la pueden copiar. Claro, por eso, ahí te la están robando. Claro. Exactamente. ¿Scareware o pop-up antivirus que pueden ser falsos? Sí, efectivamente. Eso cuando aparece su computador, está infectado, por favor instale este programa. Ya, chao. Entonces eso fuera. Claro. O sea, normalmente uno tiene antivirus. Todas las personas sabemos lo que es. La recomendación es la típica. O sea, ojalá tener un antivirus y tenerlo también actualizado. Eso es. Pero nadie me va a avisar por... Además que ahora, perdona Juan Pablo, pero el navegador, o sea, el micro... ¿Cómo se llama el...? ¿Browser? Ah. El sistema operativo del computador. El Windows. El Windows tiene, cuando uno se sube a internet, tiene una especie de antivirus. Sí. Tiene un antivirus incorporado, digamos, para la navegación a internet. Así es. O sea, claro. Sí, la mayoría de los software ya los tienen. Incluso ahora es común instalarlo en los teléfonos celulares. También hay algo que es recomendado. ¿Estos mismos antivirus? Los mismos antivirus, claro. Estoy impactada con la cantidad de... Bueno, es que en realidad como dices tú, es infinito. Pero porque tú y yo recibo, de verdad que debo recibir 10 mails al día de... Se le va a suspender su cuenta en bancos que yo no tengo cuenta. Efectivamente. Hasta en... Me quieren cobrar o me quieren hacer un phishing de la página, la aplicación que yo ocupo para descargar aplicaciones en el celular. Y yo digo, ¿y qué me sirve si yo no tengo un peso? Ahí no... Pero mucha gente tiene plata en esta tarjeta para poder comprarla online. Exactamente. Y le pone plata. Exactamente. Conmigo no van a llegar a ningún paso. A mí me han llegado y a algunos clientes le llegaron imitaciones de impuesto interno. ¡También! De carabinero me llegó que tenía que ir a carabinero. Tiene que presentarse a la PDI. También. Y una me dio mucha risa porque tiene que presentarse o mandar sus datos a tal dirección y era un lenguaje de citación al primer juzgado de distrito. Y en Chile no existe el distrito. Ya, pero yo habría ido. O sea, yo no me habría dado cuenta de eso. Me escribió un cliente, oye, me están citando. Y yo le dije, ¿a dónde y qué distrito? El distrito de Los Ángeles y de Estados Unidos. Claro, claro. No, no. Entonces hay que tener cuidado con lo que se lee. Claro, pero uno como no sabe, le... Pero claro, uno le llega a banco no sé cuánto y yo tengo cuenta, lo dejo ahí nomás. A veces los elimino para que se vayan toda la maldad de mi... Pero el decano de dinero lo abrí. Y yo decía, ¿lo abro o no lo abro? Tal vez con solo abrirlo uno cree que la están pitching y no. Claro. ¿Hay que pinchar algo o con solo abrir el mail a uno ya la pueden captar? O sea, ojalá que no se abra. Ahí la recomendación es borrar el correo. Sí, no sé. Es borrar así uno sin siquiera abrirlo. Claro, quizás lo puede, pero a veces uno lo abre y con solo abrirlo ya se activan algunos links. Que a veces uno tiene cinco correos por leer. Se va al primero y si uno lo borra se aparece el tiro al segundo, ¿no? Claro. Y va solo en el fondo. Ojo ahí. Exactamente, ojo ahí. Así que normalmente te piden instalar un programa, te piden hacer doble clic, pero lo mejor es borrarlo. Se ve sospechoso, mejor lo borra. Perfecto. Saba, antes de irnos a la pregunta de Felipe, ¿dónde tengo que hacer la denuncia y qué tengo que presentar? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, la denuncia se puede hacer en Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, el Ministerio Público directamente, o los tribunales con competencia criminal, tribunales de garantía. Básicamente, excepcionalmente el tribunal oral en lo penal. Y ellos, todas esas instituciones, si no es la Fiscalía, las van a remitir a la Fiscalía, la denuncia. Y ahí llevar todos los medios de prueba. Si tengo correo, llevar los correos. Si tengo fotografía, llevar la fotografía. Si tengo WhatsApp, llevarlo. A juntarlo la denuncia. Perfecto. La denuncia la puede hacer cualquier persona, inclusive alguien a nombre mío. Perfecto. Yo no estoy de acuerdo en que uno tenga que contratar un seguro fraude en el banco, por seguro que el banco uno lo contrata para que te cuiden tu plata. Pero la verdad es que si el seguro fraude vale 3 lucas o 3.500, vale la pena contratarlo porque así uno se asegura un poquito más de que si algo te sucede, finalmente te van a poder pagar la plata. Pero 3.500 por 200.000 clientes no es malo. Para el banco no. Pero para uno, yo conozco a otra gente que solo porque pagaba los 2.500, los 3 lucas, le devolvieron un millón o dos millones, se le habían robado dos y medio, por ejemplo. Si no hubieran tenido ese seguro, no habrían recibido uno. Yo creo que no debería ser porque por algo el banco es el banco. Hay jurisprudencia que ha obligado devolver a un sin seguro. Claro. Lo que hablábamos en un programa anterior. Claro, depende si está en mi cuenta corriente o en la tarjeta de crédito. Verdad. Oiga, Felipe nos escribió, Juan Pablo y Sabas nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 8905. Compré un producto por internet a través del sistema WePlay. WebPay. WebPay, perdón. Lo que me generó seguridad. Sin embargo, aún no recibo ni el correo de confirmación. Creo que me estafaron. ¿Qué hago en ese caso? Qué buena pregunta. Sí, es bien buena la pregunta porque a veces también hay errores o problemas que ocurren que no necesariamente son estafas. Normalmente todas las tiendas o todas las páginas también o tiendas online, incluso internacionales, son serias. Y también tienen un canal de denuncia. O sea, lo que yo recomiendo es enviar un correo o llamar al teléfono que aparece y explicar el caso. Y lo normalmente responden rápido. Si no le responden, probablemente se trate de algún tipo de estafa. A mí me pasó el otro día y llamé al tiro y la niña me mandó la boleta, que no me había llegado, no me llegaba, no me llegaba, no me llegaba. Y como en una hora llamé. Y la niña dijo, no, debe haber haber un error en el e-mail, en el fondo, algo así. Sí, pasa. Y después me llegó como a las dos horas, la tenía repetida, pero en ese momento uno se asusta. Claro. ¿Algo más que decirle a Felipe Sabas? Sí, que haga lo que dice Juan Pablo primero, porque a mí me pasó un par de días sin que me llegara el correo. La confirmación. Claro, y llamé y lo pude arreglar. Y si no, si efectivamente no le llega el producto por internet, digamos en un plazo razonable, haga la denuncia, ajunte todos los comprobantes de WebPay y todo el cargo en su cuenta corriente, etc., para demostrar que lo comprobé. Muy bien. Muchas gracias, Felipe, por tu consulta, que te vaya muy, pero muy bien. Nos vamos a un pequeño corte en el abocado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 18, y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. DefensaDeudores.cl Tu tranquilidad es un derecho. Tu tranquilidad es un derecho. Que queríamos conversar esto para que uno pueda comprar online de manera casi segura, porque nunca va a poder ser 100% segura. Muchas gracias, querido Juan Pablo, por haber estado con nosotros. También a ti, mi querido Sabas, por todo lo que me enseñaste hoy día. Y a ustedes también por sintonizarnos, como siempre, en El Abocado. Un besito y que tengan una linda, linda tarde. Chao, chao. 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 Chao.